¿Qué hay, Gremio? Del Facebook, Instagram, Twitter y YouTube Y todas las redes sociales ¿Me extrañaban? Gremio, en este video les voy a estar mostrando Como fue el proceso de El Super Vegito Así que, sin más nada que decir ¡Empiece el video! Y esto es Williams R ¿Qué hay, Gremio? Del Facebook, Instagram, Twitter y el YouTube y todas las redes sociales Bueno chicos Les estoy trayendo ahorita Bueno A Super Vegito Bueno, voy a estar En lo más que pueda Tratar de hacer los videos de esta forma Para que vean La experiencia que tuve En cada dibujo que hago O cada ilustración que hago Para Super Vegito Utilicé muchas referencias Más que todo Bueno Me basé mucho en esta imagen Que están viendo aquí en pantalla ¿Verdad? No sé Me llamó la atención En esa Con esa ¿Cómo se le dice? En esa pose Van a ver que estoy utilizando En este momento El site ¿Verdad? Para hacer Linear Art No sé Me parece muy interesante Ese programa Uno Porque las brochas Que tiene ese programa Son demasiado interesantes Y no se comportan Se comportan mejor Que como se comportan En el Photoshop Ahí utilicé la imagen De una muchacha ¿Verdad? Para utilizar la forma De la boca Vista desde Una vista superior Aquí les voy a compartir Aquí les voy a compartir también Cómo Medio mezclo los colores En Photoshop ¿Verdad? Estoy utilizando el site Vamos a decir que Este programa Es buenísimo Si quieren Un tutorial sobre esto Bueno Me lo dicen Y ya Me pongo a hacerlo Estoy agregando los colores base Como es lo primordial Siempre utilizo colores Ahí que sean Opacos Ahora agrego la sombra Y después que agrego La sombra Y las luces Ahí es donde ya viene El juego Entre luz Sombra Luz Sombra Falta más oscuridad Falta más sombra Falta más de esto Hago mi paleta de colores Y todo eso Los pinceles Se los voy a dejar En la descripción Para que los descargue Yo estoy utilizando Una imagen de referencia De un Vegeta Que hizo un artista No me fijé Que firma tenía Verás Pero excelente trabajo Me gustó mucho Como le quedaron Las sombras marcadas Y la tomé Como referencia Para tratar De emular un poco Las sombras Que él marcó allí Pero claro En este caso Yo las estoy utilizando En Super Vegito Ya es Como una mezcla Entre Gohan Y Si Como un Gohan Más adulto Algo así Voy a estar aplicándole Vean como Se le aplica Las sombras Este video También lo puedo subir También Más lento Verán Pero el proceso Mi mismo Este 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 dibujo Me duró 12 horas Se podrán imaginar Un video De 12 horas Por Dios En Youtube Yo ni siquiera sé Si eso Puede Pueden entrar En Youtube Con 12 horas De grabación Si lo quieren Si lo quieren En cámara Un poco Más 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 Flexible O algo así No sé Me lo dejan En la descripción En los comentarios En la descripción Del video Y yo Subiré el video Con menos velocidad Para que Vean los detalles Y las cosas Verán Porque aquí Yo solamente Estoy presentando Es como un arte Utilicé Estas imágenes De referencia Porque No sé El anaranjado No me gustó mucho Porque se veía Muy anaranjado Y el otro Se veía muy verde Y yo decía No Pero que es esto Tiene que ser Como dorado Aunque el dorado Siempre va tirando Anaranjado Pero no Así tanto a verde Tira más a dorado A color naranja Pero en fin Me decidí Por esta Por este color Apliqué Como Cuantas capas Cada cabello Cada mechón Los fui trabajando Por individual Hacía un mechón Después Hacía otra capa Otro mechón Otra capa Otro mechón Y así sucesivamente Para que los mechones Me quedaran Por individual Y luego Le agregué Los cabellitos Que salen Lo natural De un cabello Que sale A los guantes Y a la ropa Le apliqué Texturas Descargadas Imágenes Y las adaptee No Dos De un cabello No De un cabello De un cabello O No De un cabello No De un cabello Tive Pasan El abommo pero chicos espero que les guste este este es súper vellito dedique un tiempo por paciencia no lo presentó en como les dije no se lo presentó en muy lento porque tarda demasiado el vídeo y para subirlo no hombre y el internet de aquí en venezuela eso es como no más fácil sale buscar la muerte aquí en venezuela más fácil sale buscar la muerte ay bueno está nada están las imágenes que les fui pegando y las puse en superposición de color las varíe entre superposición de color y luz suave aquí utilice esta para el guante algunos saludos los dejaré al final muchachos si quieren mandar saludos o no sé en cualquier comentario de buena vibra o x cosa déjenlo diríjanse a mis redes sociales de facebook bueno chicos comenten compartan suscriban se hay distorsione un poco ese círculo para crear el kit utilice líneas de referencia y todo esto ahí me puse a acomodar un poco más el fondo y todo eso para poner los funigations y listo chicos así que nos vemos en la próxima wow tiempo que no nos veíamos verdad gremio bueno el gremio comenta la pregunta de este vídeo y es cuál es cuál es tu música favorita y por qué ya puedes dirigirte a darle comentar compartir y darle me gusta y lo muy pero muy importante y no se te debe olvidar es pasárselo a tu hermana tú sabes tú sabes puedes dirigirte a mis redes sociales que van a estar por acá arribita también puedes visualizar de aquel lado por allá a la vecina cuatro vídeos de lo que te puedes entretener también viendo cómo fueron los procesos así que sin más nada que decir nos vemos en la próxima gremio